es el estadio olímpico de la watch en chihuahua el equipo de caudillos recibiendo a los gallos negros de querétaro que querían dar la gran campanada arrancaba el partido y la visita conectaba con de sean david y pegaba primero el equipo de querétaro ante la sorpresa de todos se ponía al frente siete por cero pero venía de inmediato la respuesta por parte de chihuahua en la ofensiva johnson este pase cortito pero avanzaba la ofensiva de caudillos más adelante johnson el pase completo emmanuel harris y así el equipo de caudillos ya estaba emparejando las acciones para colocar siete por siete ahí encontraba a harris exacto el envío y consiguiendo la anotación todavía en el primer cuarto entregando el ovo y del equipo de gallos y quien aparecía johan manigo y su talento de estas ya los tiene más que acostumbrados que talento por parte de johan manigo es de otro mundo debería de estar jugando en neptuno vaya forma y qué facilidad sobre todo tienen los regresos es impresionante lo que hace el 13 de caudillos y aquí ya hacía que su equipo tuviera la ventaja así que el equipo de caudillos estaba 13 por 7 en ese momento en el segundo cuarto más de la ofensiva del equipo de chihuahua por tierra y austin louis doblaba la esquina y con potencia llegaba a las diagonales y colocaba el 21 por 7 ahí la celebración y la alegría de que caudillos estuviera ampliando el marcador cruzó el balón apenas pero sí consiguió los seis puntos y así el equipo de caudillos tenía dos anotaciones de ventaja más de esta ofensiva iban a buscar la conversión lo conseguían con marcus hardy así que era el 21 por 7 para los locales ahí perfecto el pase con hardy que bajaba ese balón siguiendo en el segundo cuarto buscando johnson otro pase flotadito y quien aparece johan manigo ahí estaba con otra anotación se iba a celebrar con la gente que hizo buena entrada allá en el olímpico apoyando a sus caudillos y bueno pues después querétaro descontaba peleaba con trabar net antes del descanso acortaba distancias el equipo queretano así que desde luego que iban a tratar de intentarlo trabar net consiguiendo los seis puntos para el equipo de los gallos negros para la segunda mitad venía el despeje ya que les digo ya saben quién va a ser johan manigo con el regreso no se escapaba pero lo dejaba en gran posición cerca de medio campo la bola para el equipo de caudillos después más por parte de esta ofensiva era la intercepción para el equipo de caudillos joshua donaldson y el pick six así que la ofensiva también contribuyendo con puntos y era el 34 por 13 todo en orden allá en chihuahua último periodo en la ofensiva johnson y su circo aéreo el rápido adentro completando con emmanuel harris y harris sumando seis puntos más así que chihuahua conforme al pronóstico ya tenía la ventaja más que significativa sobre gallos negros 40 por 13 en ese momento se resbalaba el defensivo aún así difícilmente iba a poder hacer algo con harris que conseguía que conseguía la anotación y con dos minutos de partido otra más y el segundo de la noche para justin luis para conseguir los últimos seis puntos concretar la victoria y la paliza del equipo de caudillos 47 por 13 y así caudillos conseguía su victoria y mantenía el invicto frente a los gallos negros 2 y 2 2 4 4 9 9 10 11 10 Gracias.